Oiga compañero, oiga compañero, cuál es el motivo de que usted me engañe con mi mujer Oiga compañero, oiga compañero, cuál es el motivo de que yo trabajando y usted aquí en mi casa con mi mujer, con mi mujer Oiga compañero, oiga compañero, váyase de aquí, hasta que yo le moché me expuesto a hacer Oiga compañero, mire compañero, siempre yo trabajaba, usted me engañaba con mi mujer, con mi mujer Y eso no lo hago hasta yo, eso no puede ser, que no se va, eso no puede ser Váyase de aquí, eso no puede ser, que yo creyé en usted, eso no puede ser, que yo le respetaba, eso no puede ser Siempre yo laboraba, eso no puede ser, que mi mujer me engañó, eso no puede ser Váyase de aquí, eso no puede ser, que no, 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 eso no puede ser Y ahora le llaman el todo ¡Cervador! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.